Después de la aventura del joven Pastor Andrés, se encontró a unos comerciantes que iban a Murcia a hacer negocios con Cé. A uno de ellos le dijo, decid todos que la mujer más hermosa es Dulcinea. Y uno de estos señores le señaló, ¿cómo puedo afirmar que es bella si no la conozco? Ahí empezó tu muina, Quijote, tu locura.